Cuando hablamos de patria, hablamos de amor, de desprendimiento, de entrega, de determinación y siempre hemos hablado de nuestro gran Patricio Juan Pablo Duarte y de la necesidad que nosotros tenemos de emular su ejemplo de vida, muriendo en el destierro y en la pobreza por haber entregado sus vidas, sus intereses, sus bienes, todo para que hoy pudiésemos ser la República Dominicana. Cuando iniciamos este proyecto que hoy se llama el Partido Esperanza Democrática, fui claro y contundente y dije que este partido era el partido de la patria y del pueblo y que los intereses que brindan aquí en este partido tienen que ser primero y siempre los de la patria y el pueblo dominicano, que hoy es el que sufre los desmanes de los del gobierno que nosotros tenemos. Por eso cuando asumí esta tarea, este compromiso, yo dije que el interés y el afán mío no era llegar yo al poder, sino que llegáramos todos juntos para transformar la patria. Dije que si llegaba uno que compartiera conmigo los ideales, los valores y los preceptos y los preceptos y que tuviese más oportunidades de llegar, yo me remangaba y me ponía a trabajar. Este desgobierno que nosotros tenemos viene tramando en contra de esta candidatura presidencial hace mucho, y yo lo entiendo, porque si fuera por mí todos ellos estarían presos tras la reja por la malversación del pueblo y todos los que meten en contra de la patria. Ellos creían y estaban seguros de que al trancarnos el pueblo, el país no iba a tener opciones. Pero sería un crimen permitir que estos delincuentes corruptos se queden en el poder sin darle voz y voto al pueblo dominicano. Es por eso que yo asumí conscientemente el reto responsablemente. Y quiero dejar muy claro que la candidatura presidencial de Ramfis, Jóvenes Trujillo, va a quedar certificada este año. ¡Bien! 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 Pero lo más importante que Ramfis, Jóvenes Trujillo, es en la patria y es el pueblo. Y es por eso que hoy me desprendo completamente de mi candidatura presidencial para estas elecciones de 2014. Quiero dejar claro que Dios viviente ahí, que esta es una decisión firme y permanente y que este servidor se va a entregar en cuerpo y en alma a trabajar por nuestro partido, por nuestro proyecto y por nuestra patria. Para mí es un privilegio estar donde estamos y haber alcanzado todo lo que nosotros como partido hemos alcanzado, pese a los ataques, a las embestidas, las difamaciones y las calumnias que han lanzado en contra de nosotros. Y aquí estamos parados más vivos que nunca. Y hoy, fortalecidos por un binomio presidencial, un binomio presidencial que quiero dejar claro, no es cualquier cosa. Un binomio presidencial que va a llegar al poder con el partido Esperanza Democrática. Hoy, las tropas del partido Esperanza Democrática, aquí en todo el territorio nacional, en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y el Caribe, se unen a una sola voz para transformar la patria. Que lo escuche todo el mundo. Que aquí tenemos el próximo presidente de la República Dominicana, el doctor Jorge Payal. Y el próximo vicepresidente de la República Dominicana, el doctor José Ernesto Maduro. La gente me ha preguntado en estos días, incluyendo a mi hija, que tengo el privilegio de tenerla aquí conmigo, la mayor, ¿cómo te sientes? Digo yo, más feliz que nunca. Porque yo sé que hoy, esa amenaza de estos de gobiernos, ya tienen un frente opositor real y verdadero. Y estoy feliz porque veo la luz al final del túnel, Esa oscuridad que dan en cuento al país. Hoy hay una opción, y no cualquier opción. Hombres patriotas y empregados que están dispuestos, como yo, a dar el todo por la patria. Estoy orgullosísimo de este trío patriótico, que hoy dejamos listos para echar el pleito. Listos para encaminar al país por el sendero de la verdad, del nacionalismo, del respeto, del orden, de la disciplina. Y nosotros hoy somos un soldado más a la disposición de este proyecto. Hoy el Partido de Esperanza Democrática asume el liderazgo total y absoluto de la oposición en la República Dominicana. Y a los que llegaron a creer que trancaron el juego, se iban a quedar con todo, ahora es que empieza el pleito. Ahora vamos a ver si hay más pena. Quiero dejar claro, en la República Dominicana hay 34 partidos políticos. Hoy, solamente hay uno impoluto. Hay un solo partido que ha escogido los intereses de la patria y del pueblo, por encima de la corrupción, el desorden, la malversación, el desfalco, la política, demás de lo mismo. Todos los demás están de un lado y el bien está de este lado. He dicho siempre que esta lucha es una lucha espiritual del bien contra el mal. Aquí está el bien y allá afuera está el mal que a nosotros vamos a la lucha. Yo creo firmemente en ese viejo agagio, de que juntos somos más, aunque suene como un cliché. Y hoy llamo encabecidamente a todos los buenos dominicanos nacionalistas que aman a su patria, que asuman el compromiso de este binomio, que asuman el liderazgo de este partido Esperanza Democrática y que escuchen bien los políticos de siempre. Vamos por ustedes, porque primero es la pandemia. Hoy tenemos un nuevo amanecer y yo me siento privilegiado de ser parte de este momento histórico. Ahora le entrego el micrófono, para que después no digan que yo hago mucho, al próximo presidente de la República de California, que es peor a la banda. ¡Gracias! 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 Sean mis primeras palabras para agradecer al presidente del partido Esperanza Democrática, su desprendimiento y la calidez de recibirnos con los brazos abiertos. Sin lugar a dudas, en toda la historia de nuestra nación, hemos atravesado momentos difíciles. Oscuros no barrones, señores, se cierren sobre los horizontes de la República. Y sería indigno de todos nosotros llamarnos dominicanos o pretender calificarnos como patriotas, si no acudimos militantemente como soldados a este momento histórico y a este gran desafío que tiene la República Dominicana. Porque creanme, aunque ustedes vean una tranquilidad y un bienestar, el momento que vive la nación es particularmente difícil. tenemos un haití en total ebullición, caos, desordio y anarquía, y sepan que esa realidad tendrá consecuencias sobre nosotros. pero también parecemos un gobierno presidido por un popi que es pelón y que toma préstamos como si fuera un festival o una fiesta. Ayer, mandaron al Congreso solicitando la aprobación de 320 millones de dólares. Señores, casi 20 mil millones de pesos y lo hacen con la ligereza del que va al colmado de la esquina y dice préstame 100 pesos y anótalo a una mascota que yo les cuesta lo pago. Entre la crisis haitiana, el endeudamiento desenfrenado y el derrumbe de las instituciones y la institucionalidad en este país sería una traición a la patria no cerrar filas en un proyecto que es fundamentalmente patriótico pero que se expresa a través de una acción política. no hay nadie que sea temeroso de Dios que vote por los corruptos y por quienes han dañado este pueblo. Pero tampoco puede existir un dominicano o una dominicana que diga que quiere un mejor futuro para sus hijos y sus nietos que no cierre fila con el único proyecto que encarna los valores guantianos que estamos decididos por convicción y decisión organizarnos y trabajar no con la retórica sino con un compromiso sentido lo más profundo de nuestra alma de decir que no hacer nada no es una opción porque señores o nos unimos o nos unimos esa es la realidad que tenemos por el lado. a partir de ahora quiero que me vean como lo que siempre he sido y lo que siempre pretendo ser un simple ciudadano de este país que grita una voz que de rodillas son ante Dios jamás ante los poderosos de este país. En conclusión señores los caminos están bastante definidos. Por uno se va la continuación de la corruptela del entornamiento del caos del desorden y de la anarquía y por el otro avanzamos al orden a la autoridad a la dominicanidad al patriotismo y a la restauración de la República. Estos caminos señores no nos engañemos. estarán llenos de arrojos de vicisitudes y de maldades humanas. Pero ante esos desafíos yo les pido a todos los dominicanos que busquemos a Dios donde siempre los dominicanos lo hemos buscado y donde siempre lo hemos encontrado. Allá allá en ese cielo azul y que cubra quisqueya y donde por siempre señores por siempre deberá un día nuestro pabellón tricolor que en su centro no se descubre no entiende que se ve el mantiene de la cabeza. ¡Dios! ¡Orga! ¡Libertad! 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 ¡Gracias! Agradeciendo a usted haber pertenecido a otro partido y renunciar, según su criterio, porque su convicción como político y como patriota no iba de acorde con los mecanismos implementados de este partido por las alianzas que han venido surgiendo en las últimas semanas. ¿Este partido, Esperanza Democrática, cumple con esos criterios de Roque? Y si hubo alguna negociación para su estructura política, ¿cuáles fueron? Sí, muchas gracias. Yo jamás, jamás pactaré con nosotros. Si estoy aquí, es porque estoy seguro que esto no es horrible con nosotros. Yo prefiero, como creyente que soy, no emular lo que hizo la esposa del hombre. Yo prefiero guiarme por el ejemplo de Moisés, que con Dios tuvo la sabiduría de guiar su pueblo en la dirección correcta. El pasado es un largo de aguas muertas. El futuro es un río caudaloso de patria, de prosperidad y de san para nuestro país. Gracias. ¿Cuáles fueron las necesidades señores? Para su estructura política y para venir a Esperanza Democrática. Peyer y mercarles para el aborto. ¡Bien! 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 ¿Habiendo que el artículo 20 de la Constitución le prohíbe ir como candidato presidencial? ¿Verdad? Y como vicepresidencial. Y hasta bien lo del sacrificio que usted acaba de hacer, entregar la candidatura presidencial. ¿Tiene Rampis Trujillo pensado optar por una candidatura senatorial o para diputado por el Partido Esperanza Democrática? Mira, yo quiero aclarar que yo tengo, mantengo y siempre he tenido el derecho para postularme a la presidencia. Pero el mismo presidente está detrás de este tranque de huevo. Lo que han hecho es dilatar el proceso. Pero ¿qué pasa? Que el norte mío no es Rampis, don Miguel Trujillo, nunca lo ha sido. Es la patria. Entonces, a mí ninguna satisfacción me va a traer ocupar una curul cuando el enfoque principal tiene que ser la patria. Y por eso hoy, yo me desprendo de todas las candidaturas. ¿Para qué? Para asumir el trabajo de este proyecto, que es un proyecto de nación que va a transformar la patria. Y yo no voy a permitir que absolutamente nada ni nadie nos pueda desenfocar de la tarea, que es entregarme en cuerpo y en alma para que Roque Payá, Paduy, sean los próximos presidentes de la República de la República. Usted, asumiendo una curul, está en defensa de los dominicanos a través de las leyes. ¿No tiene pensado defender las posturas de las leyes dominicanas a través de esa espacia? Mira, es que lo que dijo mi hermano Roque Payá, porque yo quiero decirles algo, señores. Este proyecto, Dios hizo que naciera hace mucho, lo que pasa es que ayer es que se materializó. Nosotros no nos conocimos ayer. Nosotros hablamos y nos reunimos fuera del ámbito político. A tus vinitos lo hemos tomado así desde mi casa. Este proyecto nace hace mucho tiempo y no es por ventaja política de Roque ni mía. Esto es un maridaje ideológico. Porque nosotros compartimos con él. Y le quiero dejar claro que nosotros incluso cuando hablamos, no mira que los 10 puntos, que no sé qué, yo le digo, mira Roque esto, yo le digo, no, pero eso está bien. Yo le digo, no, pero agrega, le importa. Porque hay una complicidad ideológica aquí, que no hay forma de que se pueda lograr de una manera inorgánica. Entonces, yo lo único que quiero, cuando lleguemos al gobierno, que a mí me dejen seguridad y migración, yo con eso estoy feliz. Feliz, feliz, feliz. Y por aquí vamos a ficar en un orgullo y se deben cumplir la ley de la seguridad de los comunistas. ¡Vamos, señor! 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 Adelante, claro que sí. Como nacionalista, y ya sabiendo que usted lo que quiere es migración, dígame su opinión al respecto de la decisión del gobierno de no dejar aterrizar al ministro haitiano, que tuvo esa dificultad con el gobierno estadounidense y con el gobierno haitiano como nacionalista y con esa visión de nación ¿cuál es tu opinión? esa decisión fue correcta nosotros no podemos ser mezquinos y no aplaudir las decisiones correctas del gobierno ojalá fueran todas correctas no estaríamos aquí pero cuando se tome una decisión correcta vamos a estar claros señores si los norteamericanos toman la decisión de que aterrice allá el primer ministro de Haití mandan tres aviones, mandan los medicinos toman el control del aeropuerto y se hace, ellos no tienen interés en eso quieren que nosotros sigamos cargando con eso y no lo vamos a hacer nosotros estamos dispuestos a defender nuestra honra y nuestra soberanía por las buenas y también por las malas porque hoy exigen a los niños que no salieron a votar pero ahora tienen una nueva opción con ustedes mira la realidad es que los dominicanos tenemos que entender que si no nos involucramos si no participamos trabajamos indirectamente para las mafias del gobierno no hacer nada no es una opción los dominicanos el 19 de mayo tienen que levantarse temprano a dar un voto por la patria un voto con Duarte en la cabeza Sánchez y Melio en el corazón y el único lugar que un patriota puede marcar sin fallar a nuestros padres fundadores en la casilla 32 en la boleta doctor Roque le doy una pregunta yo soy manisolano a final de a diputado tengo 72 proyectos y el primer proyecto de ley que yo someteré cuando ya usted sea presidente y yo diputado que así será será una auditoría científica de toda la documentación que se le ha dado a los extranjeros en la República Dominicana ¿estaría usted de acuerdo con eso? absolutamente esta es nuestra tierra y es nuestro deber protegerla y defenderla la ley es la leída y hay que cumplirla duela de a quien le duela y caiga quien caiga pero eso no es retórica yo como un simple ciudadano llevo de 7, 7 que le he caído atrás a 7 corruptos y lo he sacado del gobierno y a otro lo he mandado a la cárcel ahora ahora nos toca a partir del próximo 16 de agosto limpiar este país porque tenemos que construir una República Dominicana donde ser honesto no salga tan caro y donde ser corrupto no valga la pena y a esas mafias del poder desde aquí yo le quiero decir los siguientes los conozco sé como piensan sé como actúan y estamos listos para enfrentar y aquí nos quedan dos caminos por delante o patria o mafia o acabamos con las mafias o las mafias acabarán con nuestra mafia a mí me gustaría que usted el líder y Faduna inicie su gira política en la puerta de la patria en Dajabón ahí en el puente internacional donde nadie le puede prohibir como dominicano que ustedes pasen por ahí y hagan su pronunciamiento a favor de la patria porque si los haitianos pueden transitar por ahí libremente nosotros como dominicanos tenemos derecho a transitar en cualquier lugar de la República Dominicana a mí me gustaría como patriota y nacionalista que su primer meeting sea en la puerta de la patria Dajabón donde se dé inicio a este tsunami histórico que lleva el PES que lo lleva usted como su candidato presidencial Ramfi Dominguez Trujillo que siempre será nuestro líder y el doctor Faduna y obviamente ahí estaré yo como nacionalista y patriota apoyándolo 100% en ese meeting ¿qué le parece esta iniciativa? Mira yo te voy a decir aquí su esposo me encanta pero tenemos una realidad política a la que nos tenemos que enfrentar es el tiempo tenemos que tomar decisiones para que podamos hacer todo lo que nosotros queremos hacer nos vamos a sentar empezando esta tarde para hacer una sesión permanente de trabajo tomar las decisiones porque hay estrategias políticas que no las vamos a decir aquí porque tampoco vamos a decir todos ¿no entiendes? pero cuando ustedes tienen tres personas como nosotros porque no sé si ustedes han escuchado que dicen que a algunos papá Dios le dio pelo y a otros nos dio cerebro entonces aquí tenemos tres figuras que tienen un otro juego entonces vamos a pensar vamos a marcar la estrategia y marcar la pauta y esto va a ser una decisión consensuada para ver para donde arrancamos entonces eso está chudísimo como simbología pero yo estoy más por el trabajo y vamos a hacerlo vamos a hacerlo chau